Música Fue el médico detenido en San José de Ocoa, dice que fue torturado en el cuartel de San José de Ocoa. Vamos a ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, buenos días Marilena, adelante. Aparece que está ahí ya, perdona, ¿ya está ahí? Está diciendo que, y esta no es la primera vez. Buenos días Marilena, adelante. Muy buen día. Muchos el sábado, nosotros regresamos el sábado de España y muchos estábamos celebrando los logros de Fitur. Nueva vez, República Dominicana tiene una exitosa jornada en Fitur. Pero esa alegría fue obstaculizada, en mi caso, por una mala noticia. Michelle Grossier murió. De un infarto me escribieron, muy entre comillas. Y quién es Michelle Grossier. Es un suizo dominicanizado que tenía poco menos de 30 años en el país, 26, 27 años en el país. Y reuní esa doble condición de un defensor de los recursos naturales y un empresario turístico. Es lo que se llama un promotor del turismo sostenible, del cual hemos hablado tanto en Fitur y en otros escenarios y de lo que hemos estado hablando en los últimos años. Entonces, Michelle Grossier, cuando escuché esa noticia, dije, ¿murió o lo mataron? ¿Hay razones para tener esta duda? Sí, porque a él lo habían amenazado de muerte en muchas ocasiones. Y él se enfrentó a muchos sectores, desde autoridades locales, funcionarios electos, funcionarios nombrados a nivel nacional, empresarios locales y extranjeros, y todo por denunciar irregularidades en torno a áreas protegidas, a áreas que deberían protegerse para impulsar proyectos turísticos u otros fines. Entonces, él, con sus denuncias muy bien documentadas, porque iba al lugar de los hechos, tomaba fotografías, videos, imágenes aéreas, presentaba mapas, y con estas denuncias afectaba los intereses económicos de muchos sectores. Y tuvo enfrentamientos muy serios, ni voy a mencionar esto porque abarca a todos los gobiernos. Ahora todo se politiza en qué año, bueno, hubo situaciones irregulares de gobiernos anteriores y del presente gobierno. De hecho, desde que el presidente fue a Puerto Plata, él le dijo directamente que podría trabajar de manera honorífica y le hizo las denuncias del lugar. Y ahí comenzaron una campaña en su contra. Entonces, hay que despejar cualquier duda. Qué bueno que ya se solicitó una autopsia al Inasif. Él murió el sábado, dicen que estaba practicando ejercicio en el gimnasio, y ayer venían al país sus familiares. Que no quede ninguna duda. Si murió de un infarto, era una persona de más de 60 años, no sé la edad exacta, pero si murió de un infarto que no tiene que sorprendernos, bueno, que en paz descanse su alma. Pero si alguien quiso quitarlo del medio, como lo han dicho, o lo dijeron en muchas ocasiones, si lo logró, que se haga una investigación profunda y que no descansemos hasta dar con los responsables. Porque de lo contrario, esto sentaría un precedente muy peligroso. Haría que muchos ambientalistas te miran mucho más por su vida. Y yo no estoy exagerando. Miren, con el caso de Bucanier recientemente, Yolanda León fue víctima de numerosas amenazas. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Que lo que ella denunciaba era cierto. Finalmente, Medio Ambiente no dio el permiso para desarrollar esos proyectos. Y lamentablemente, sí, hubo un empresario español que invirtió en esos proyectos y ahora está en los tribunales. Pero estas denuncias que hacen los ambientalistas, les cuesta inseguridad recibir amenazas. Si es muy peligroso, si alguien se sale con la suya, de quitar del medio a una persona que denuncia la defensa del medio ambiente y afecta sus intereses económicos. Esto afectaría también a la causa de defender. Entonces, ¿cuál era la particularidad de Michel? Michel no tenía miedo. Él se enfrentaba a las autoridades locales. De hecho, llegó a decir, y lo puedo citar textualmente, que las alcaldías, me mencionaba Cabaret, Sosúa, eran centros de negociaciones, que ahí se negociaba todo. Pero ¿se quedaban las autoridades locales? No. Hablando del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente, decía que eran permisivos. Y como dije, esto va a diferentes gobiernos. O sea, que los incluye a todos. Pero además, llegó a decir en un caso, medio ambiente, impedía el desarrollo de un proyecto. Ah, pues el empresario local o extranjero lograba un decreto desde Palacio que se lo permitiera. Se enfrentaba a todos. Su lucha por la laguna de Cabarete, también por la boca de Río Yásica, la extracción de materiales, la destrucción de mangles, de humedales, el irrespeto de los 60 metros, que no se debe construir menos de 60 metros del mar. En fin, como dije, murió por un infarto, que en paz descanse. De lo contrario, que se sancionen los responsables. Y finalmente... Un momentito, Marilena, antes de continuar con otro tema. Antes de finalizar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Marilena... Para finalizar eso, la posición del gobierno... Gracias, doctor. Ya no está ahí, ¿no? Externada por el vocero, Mero Figueroa, dice, nuestro gobierno garantiza los derechos ciudadanos. El presidente Luis Abinader, después de observar en las redes sociales el video de la detención del doctor Oacer Gómez, mientras ejercía su derecho a la protesta, orden no supuesta en libertad inmediata, instruyó el inicio de una investigación. No toleramos estos abusos. Ya para finalizar mi comentario, bueno, ¿qué se logró? ¿Qué traen en la maleta este equipo de hombres y mujeres que estuvieron representando a la República Dominicana en futuro? A la cabeza, el ministro David Cullado. Pero todos trabajaron de manera intensa. 19 nuevos proyectos turísticos con una inversión de 3.500 millones de dólares y que van a aportar más de 9.000 nuevas habitaciones hoteleras en los próximos tres años. También se lograron acuerdos con líneas aéreas para conseguir una mayor conectividad y agencias de viaje y tour operadores para posicionar más la marca destino y captar nuevos segmentos del mercado. Se hicieron 16 acuerdos con tres aerolíneas, 11 tour operadores y dos agencias de viaje. Algo importante también, lo que dijo Sigmund Freud en el sentido de que en Cabo Rojo habrá tolerancia cero contra la explotación sexual infantil. Y en este sentido, hicieron un acuerdo, Julio, con Safety Children, la organización. Bien. Bueno, estamos haciendo contacto con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Si no lo tenemos ahí, haríamos la pausa para regresar con él. Ya lo tenemos al doctor Pablo Ulloa. Vamos a conversar con él antes de la pausa, entonces. Pablo Ulloa dice que lo llamó por teléfono, que conversó con él. Buenos días, Pablo. Buenos días. Hello. Adelante. Bueno.